Hola a todos, buenas noches, bienvenidos un día más a estos servicios informativos de hoy. Como es habitual, comenzamos por los titulares. La directora general de Recursos Pesqueros ha inaugurado hoy las instalaciones de la máquina expendedora de hielo y las cámaras frigoríficas en el puerto pesquero. Suponen un avance en la modernización y competitividad de la flota tarifeña. El gobierno local sigue trabajando en la electrificación y abastecimiento de agua de ocho núcleos rurales de tarifa. Con cargo a las compensaciones sociales de la interconexión eléctrica, aún no cerradas, se invertirán más de un millón de euros en ambas mejoras. La Oficina de Turismo procura información y asesoramiento especializado para conocer la oferta cultural y lúdica que nos rodea. El personal de este servicio municipal ofrece también recursos para planificar visitas e incursiones por toda la geografía nacional. La directora general de Pesca ha inaugurado hoy la máquina expendedora de hielo del puerto pesquero y también las dos nuevas cámaras frigoríficas realizadas con fondos europeos y de la consejería. Las nuevas instalaciones buscan mejorar la pesquería y, como consecuencia, mejorar también el producto pesquero en el mercado. A partir de ahora, los pescadores podrán obtener el hielo necesario para sus embarcaciones de esta particular manera. Tan solo una tarjeta personalizada será necesaria para disponer del mismo. La Oficina nos da la bienvenida, en este caso a la cofradía, y nos va a decir de creer los kilos. En este caso vamos a pedir lo normal, 20 kilos, y confirmamos que es correcto. Y este es el mecanismo interior de la máquina expendedora de hielo. Un piso más arriba se descubre también el mecanismo para la congelación. La directora general de pesca, Elvira Álvarez, ha comprobado in situ y acompañada del patrón mayor de la cofradía y del alcalde de Tarifa, el funcionamiento de la nueva tecnología expendedora. No solo eso, la directora general de pesca ha tenido el honor de inaugurar las nuevas instalaciones. Así descubría hoy la placa en el interior de la cámara frigorífica, que mantendrá bajo cero el cebo vivo para la pesquería en Tarifa. En el habitáculo que vemos caben unas 1.200 cajas y la temperatura llega a los 20 grados bajo cero. Esta otra estancia de tamaño parecido estará destinada a reservar la mercancía. Mantendrá el pescado fresco a unos 2 grados aproximadamente para que después se pueda comercializar en buenas condiciones. Otra de las novedades está en el generador eléctrico que hará posible el funcionamiento de todo este complejo sistema de refrigeración a pesar de los cortes de luz propios de la localidad. Todos los responsables que han participado en la inauguración de hoy se congratulan de lo conseguido. La cofradía de Tarifa busca hacerse con la calidad certificada y mejorar el producto pesquero tarifeño en el mercado a pesar de la crisis. Estoy gratamente impresionada. Creo que los 600.000 euros de inversión que en este caso ha hecho la Consejería de Agricultura y Pesca están perfectamente rentabilizados. Esto va a suponer que ahora cuando el sector del Boraz vuelva a pescar se encuentre con una serie de mejoras que van a incidir directamente en la comercialización y en una mejor producción con lo cual está claro que esto es un ejemplo de lo que los puertos pesqueros tienen que hacer y que para ello como es lógico nuestra administración en este caso la Consejería de Agricultura y Pesca va a seguir apostando y trabajando porque tanto estas mejoras que se ponen en marcha hoy o que se van a poner en marcha cuando la flota vuelva al caladero tienen que ser el inicio de una serie de trabajos que vamos a seguir de acuerdo de la mano del sector trabajando con ellos. Todo el mundo sabe que el Boraz es un pescado de alta calidad. Estamos en época de crisis. Mucho me temo que pueda bajar algo el precio por mucha calidad que tenga el pescado pero a cambio si va a tener una contraprestación en este caso de que va a haber un abaratamiento en los costes de explotación de las propias embarcaciones con lo cual la posible pérdida que podamos tener por un lado la podamos repercutir favorablemente por otro y ese valor añadido del producto al final no se pierda y por lo menos que nos quedemos estabilizados igual que el año anterior y que al final de año pues el sector pesquero pueda seguir viviendo de la pesca que es de lo único que se trata. Yo aprovecho la ocasión para darle las gracias a la Consejería de Agricultura y Pesca en este caso a la directora general por el apoyo que nos ha dado también al ayuntamiento en todos estos temas y que por supuesto vamos a seguir mejorando y el próximo paso a dar será darle calidad certificada a los horas de tarifa como ya tienen la calidad certificada los productos de Conil. Tenemos ya la marca, el distintivo de la marca y lo que hace falta ahora es un código de conducta en alta mar en los barcos desde que se inicia la pesquería hasta que venga tierra para cumplir con esa certificación que les da la calidad y evidentemente también va a repercutir favorablemente en los precios en el mercado central porque prácticamente toda la producción va a Mercamadrid y allí se verá el distintivo de calidad certificada y eso quiera que no se va a ver a corto plazo que va a beneficiar a todos los pescadores en su conjunto. Yo creo que el sector pesquero en tarifa siempre ha sido muy importante económicamente y yo aprovecho la ocasión para agradecer naturalmente a la Junta Andalucía y a través de la directora general la inversión que ha realizado aquí en el puerto y felicitar a la conferencia de pescadores por el buen hacer en la inversión que ha hecho. Yo creo que los medios y los recursos que están teniendo cada vez más los pescadores en tarifa van a hacer que cada vez sea más fácil la venta en el mercado y que tenga mucha más calidad y mejor precio que es lo que interesa realmente a los pescadores. Por cierto que la expendedora de hielo irá recubierta con un habitáculo en acero inoxidable para evitar la erosión propia del ambiente marino. La electrificación de los núcleos rurales de Salada Vieja, Rivera de los Molinos, Guadalmesí y El Pulido y la conexión a la red de abastecimiento de agua de otros cuatro diseminados del monte tarifeño son dos de los principales proyectos municipales ligados a la interconexión eléctrica España-Marruecos. A ellos han apuntado hoy el alcalde de tarifa a manera de balance sobre unas compensaciones sociales que todavía no se han cerrado. Pendientes aún del visto bueno de la Administración andaluza, diferentes informes sectoriales, la electrificación de los núcleos rurales de Salada Vieja, Rivera de los Molinos, Guadalmesí y El Pulido es uno de los proyectos municipales consensuados en la Comisión de Seguimiento de la Interconexión Eléctrica España-Marruecos. Lo ha recordado hoy el primer edil tarifeño a tenor del balance y realizado ayer sobre las medidas correctoras de carácter medioambiental gestionadas por la Fundación Migres. Y es que las compensaciones de carácter social acordadas entre el Ayuntamiento y Red Eléctrica todavía no se han cerrado. De hecho, uno de los principales capítulos destinados a la mejora del entorno rural está en plena redacción. Lo subrayaba hoy el alcalde que apuntaba a la electrificación de los núcleos rurales diseminados de la Ribera de los Molinos, Salada Vieja, Guadalmesí y El Pulido como escenario de trabajo actual. De la parte correspondiente a las medidas sociales hemos gastado unos 500.000 y pico de euros y nos queda la parte más importante que es el abastecimiento de agua a varios núcleos rurales y lo que es la electrificación de varios núcleos rurales. ¿Por qué no? Bueno, yo creo que lo saben ellos ya y esto tiene mucha cola que estamos en un expediente largo, un expediente que tiene expropiación, un expediente que tiene informes sectoriales de todo tipo por parte de la Junta y estamos en ello. Esperamos naturalmente que en el momento que cerremos pues habrá una comisión o bien a través de la subdelegación o a través de Red Eléctrica finalizaremos nuestras relaciones con esta segunda interconexión, con el proyecto Remo que se le llamó.